El nuevo Lancia Ypsilon Edition Limita Tacasina, disponible en Italia en 1906 con unidades certificadas y numeradas con homenaje al año de fundación de Lancia, consolida el vínculo entre dos marcas destacadas en sus respectivos sectores, automoción y diseño de interiores. Combinando tradición e innovación en línea con el lenguaje de diseño puro y radical de la marca, el nuevo Lancia Ypsilon Edition Limita Tacasina es el primer automóvil inspirado en el mundo de la decoración italiana. Personifica el diseño, la comodidad y el bienestar a bordo. El modelo refleja la máxima atención a cada detalle estilístico, desde la selección de los materiales hasta la elección de los colores. El azul se utiliza como el tono icónico de la tradición Lancia, que aparece tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Un suave terciopelo azul en hilo 100% reciclado envuelve los asientos con el patrón canelones y las costuras dobles, con el mismo color que se refleja en los acentos de los paneles de las puertas y el salpicadero, creando un espacio interior elegante y coordinado. El azul Lancia también está presente en la carrocería única, elegante y contemporánea del modelo. Se funde con el negro de las llantas de aleación y su revestimiento oscuro, lo que da como resultado un impacto visual refinado y uniforme sin cromado. Impulsado por un motor 100% eléctrico, el modelo ofrece una autonomía de hasta 403 kilómetros, con carga rápida para aumentar el nivel de batería del coche del 20 al 80% en solo 24 minutos, o suficiente para 100 kilómetros en 10 minutos. El nuevo Lancia Ypsilon está respaldado por el Free to Move Chairs, un ecosistema completo e integrado de 360 grados que tiene como objetivo proporcionar una carga ininterrumpida del automóvil y también una gestión de la energía, para cumplir con todos los requisitos de los clientes en el hogar o en la carretera. El nuevo Lancia Ypsilon reinterpreta con un toque moderno la histórica parrilla delantera ahora revisitada con tres rayos de luz. También destacan las letras Lancia en todos los modelos futuros, las icónicas luces traseras LED redondas, inspiradas en el legendario Lazian Stratos, el innovador sistema de infraentretenimiento, un pilar de la tecnología sin esfuerzo de Lancia, junto con la conducción autónoma de nivel 2, para viajar fuera de la ciudad de manera más segura y con una experiencia simplificada en el automóvil. El nuevo Lancia Ypsilon es un coche urbano inteligente. El sistema de asistencia al aparcamiento facilita la conducción y la maniobra del coche en ciudad, cortesía de cámaras y sensores delanteros y traseros que facilitan el aparcamiento. Las dos pantallas 10,25 pulgadas muestran claramente la información del conductor y se pueden personalizar tanto en términos de diseño como de colores. Las especificaciones técnicas se complementan con el sistema de entrada y arranque sin llave y para aquellos que no puedan separarse de su dispositivo personal, un cargador de teléfono inalámbrico y Bluetooth Android Auto Apple CarPlay.